Hola, mi amiga, la licenciada Socorro. Buenas tardes. Bueno, que me antecede mi hermana. Mi hermana, yo misma, salen siempre. Sorpresa, pues, de verla aquí, porque cuando ella habla, yo decía, no, yo tenía que ir primero, ¿qué? No, después de la corte, le quitó todas las palabras. Bueno, cuando yo recibí la invitación, decía, para los jóvenes, las redes sociales, un poco, pues, como trabajar eso con los jóvenes. Yo me contenté muchísimo porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es con jóvenes. Y con toda esa gente, no que tengamos edad de joven, porque tengamos 10, 15, 10 años, 12 años, sino con lo que tenemos, juventud. Porque hay mucha gente que es joven y ya es vieja. Y todos los que están aquí sentados, no importa la edad que tengamos, nos sentimos jóvenes. De hecho, estamos aquí sentados, escuchando una cantidad de cosas importantes para nuestra vida, para nutrirnos. Nutrirnos muchísimo para todas las personas que nos... que queremos y que, de alguna manera, estamos formando. Yo quise, a ver, hacerlo bien, como bien detallado, porque no es fácil hablar de las redes sociales. No es nada fácil. Porque la gente le dice, ese internet se le ha acabado todo el mundo. La infección, por eso es horrible. Y todo el mundo le tiene aversión prácticamente a las redes sociales. Entonces, vamos a empezar un poquito. Vamos a pasarme. ¿Qué son, entonces, esas redes sociales que tanto nos tienen preocupados? Porque en ese internet hablan de todo, los muchachos se dañan en el internet. Hay tantas situaciones difíciles que hay que atacar por el internet. Entonces, como dicen ya, son sitios de la web que ofrecen servicios y funcionalidades, pero de comunicación diversa, para mantener un contacto con los usuarios de una red. Es importante porque nos podemos comunicar. Hay redes sociales, hay redes de trabajo, hay redes de conseguir empleo, hay redes, hay cualquier cantidad de cosas, hay redes para comprar. Amazon es una red para comprar. Y hay muchas redes que nos sirven, no solamente para comunicarnos, sino para negocios, para, si yo escribo un libro, también para hacer mi publicación de ese libro. Entonces, sí, para hacer propaganda. Y hay muchas cosas importantes. No tanto el problema es lo que exista allí, más que todo el problema es cómo lo vamos a usar, o cómo le vamos a enseñar a nuestros jóvenes a usarlo. Ese sería el detalle de la situación. Bueno, como les decía, que son grupos en los que podemos interesarnos de alguna manera en proyectos. Son grupos que existen en un cierto sentido en permanencia allí, porque hay veces que se desaparecen de esos grupos. Entonces, es importante entender que esas redes, pues, manejan un título de grupos y ya los vamos a ver. ¿Cuáles serían entonces esos tipos de redes sociales? Existen muchos tipos y se clasifican según propósito y ámbito, y sin embargo podemos hablar de tres categorías. Redes personales se componen de cientos de usuarios, en los que cada uno tiene un pequeño espacio, donde publican las fotos, donde publican lo que sienten, pero para esa no habito, como es el Facebook. Esta es otra de las redes, que son pero de temas. Redes profesionales, donde hay médicos, donde, por ejemplo, yo como profesional, como psicóloga, tengo una red donde siempre me están colocando lo último que sale en la parte de psicología, o hay unos temas de interés y yo los puedo consultar por allí. Las diarias sociales más utilizadas por los internautas, según la Universidad de Sudio, son el DIN, el LIKENDIM, BINTERRESTRU, Yahoo, Twitter, Google, BANDON, YouTube, Twitter, y Facebook. En ese orden, de las primeras a las diez, el más usado fue el Facebook. YouTube es el de las películas, el de los documentos, o sea, esa declaratoria se la salva porque la gente cuando habla de redes sociales se imaginan una cantidad de cosas y no, las redes sociales son diez básicamente, según lo que dice la Universidad de Sudio, y lo otro es la forma como nos agrupamos. Dicho esto, vemos que eso tiene muchos aspectos positivos, ¿verdad? Porque sirve para comunicarme, como casi todos los medios de información masivos, las redes sociales tienen la capacidad de impulsar la reputación de cualquier organismo o organización. Aparte de que es una herramienta muy buena para comunicarnos a distancia y de compartir los elementos que hay en multimedia, porque eso te abre una cantidad de información valiosísima. como casi todos los medios de información masivos, entre otras funciones, ahora en la parte negativa podemos destacar la dependencia de mantenernos conectados al Internet para el funcionamiento de los mismos y ahí para. porque la gran problemática es que debemos usar mínimo dos horas diarias conectados a mi situación. Cuando yo no me conecto, me conecto más de dos horas diarias, tengo la propensión a ser un mal hábito. Hay gente que se desespera porque no se puede comunicar. ahí ya tenemos una situación complicada. ¿Por qué? Porque es un servicio no es para habituarnos a y sin eso no podemos vivir, no. Hay gente que no puede vivir sin su teléfono porque ya me escribieron y cuitean todo el día, toda la noche y ni duermen porque ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y no duermen. No duermen porque no saben qué va a pasar. Ahí estamos empleando muy, muy inadecuadamente lo que son las redes sociales. Ahí estamos empleando sumamente mal. ¿Por qué? Porque eso no es el deber ser. Aparte de eso, los niños, niñas, adolescentes, deben utilizar mínimo dos horas. Primero para su historia personal como niños o como niñas porque la salud se les va a haber alterado. Entonces, ese papá o esa mamá que deja a ese muchacho todo el día, entonces allí no hay ninguna restricción y le puede ser desfavorable para su salud. Y pare de contar que ahora también se los voy a expresar. El mal uso o el nivel moral y profesional tomando en cuenta que por medio de estas redes han encontrado numerosos casos de estafas financieras, en aumentos considerables al acceso de pornografía, acoso y como medio para hacer bozlas o hacer bullying. Han hecho desastre porque ese Facebook se presta para el bullying. Muy tarde en este momento entre los jóvenes y sobre todo en nuestras escuelas, en nuestros liceos se está viendo muchísimo lo que es el bullying. Se buclan de ellos por esa vía, les dicen cosas poco agradables, les someten a escargar un público y eso entonces les lleva a sentirse muy mal y a bajar su estima. Aquí les quiero presentar un video. ¿Por qué quise tomar ese video aquí? Porque miren, hablar de lo que significa o las consecuencias que traían todas estas redes sociales. Aquí pasaríamos la tarde y lo importante es puntualizar qué es lo que pasa con una de esas redes, puntualizar qué es lo que hace esa red. Yo le voy a presentar hijo, devuélvelo un poquito o empiezan. Vamos a mirarlo. ¿No? la tarde Census putez la tarde 22 o soldado especialmente la tarde de la G transformación Gracias. 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 Ok. Eso era todo lo importante que quería que viéramos. ¿Por qué? Porque el internet está aquí y siempre va a estar. Es la actitud que yo tengo que enseñar frente a los hijos o frente a la familia para que no me atrapen como hace la televisión que te llevas y te atrapas. Como yo sé que eso es negativo, que me va a trepar, que me va a llevar, que hay acosos sexuales por allí, que hay una red enorme, enorme, enorme de prostitución tanto de niños, niños y adolescentes como de personas adultas. Hay todo eso. Yo sé que si eso lo hay es cuestión de actitud. Mira a la niña cuando ella siente que pertenece a esa familia, ya vuelve a sentarse allí y entonces le dice que no, pues no, no, no. Entonces ella enseña dentro de nuestras familias a decir no. Pero ese amparo de la familia es muy importante. Cuando Yurima me antecedía, ella hablaba de la Virgen y yo decía yo debería ser primero que ella para que ella cerrara con ese tema tan hermoso y saber que si tenemos esa vocación dentro de nuestras casas, indistinto de la que sea, si es la pastora, la Guadalupe, indistinto de la que sea, si tenemos ese amor mariano, enseñémosle eso a nuestros hijos, el rosario, otro tipo de cosas que nos traigan de allí, pero es cuestión de actitud y en familia poder concretar con eso. También investigando, que me pareció muy interesante, encontré que la Iglesia se ha preocupado mucho por esas redes sociales. Ellos no podemos decir, miren, eso es malo. No podemos decir eso porque en la Iglesia también necesitamos ese medio para podernos entender, para podernos comunicar con mis hermanos mexicanos que tengo muchos así, de los que he hecho experiencias en algún momento, o en Guatemala que también hicimos experiencias muy interesantes. Y todo esto pues tenemos que comunicarnos de alguna manera y es rico saber que en la noche tengo mensajes de ellos o cada quien tiene familia por acá o por acá, eso aporta la distancia. Entonces, hay que buscar la manera de entender cómo la Iglesia también quiere unirnos a través de esas redes sociales. Entonces, decían que el concepto de la red social contó con el Magisterio de la Iglesia a partir del 2009, cuando fue el mensaje del Papa Benedicto XVI para la décima tercera del 43, dice, Jornada Mundial de la Comunicación Social, que ese año se celebró el 24 de mayo y que estuvo dedicada al tema de nuevas tecnologías, de nuevas relaciones para promover una cultura de respeto, diálogo y amistad. Internet en particular también ha merecido la atención del Magisterio. Fruto de estas consideraciones son los documentos del Conficio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Ética en Internet y la Iglesia en Internet, ambos del 28 de febrero del 2002. Todo eso aparece en páginas que podemos consultar, ¿saben? En el mensaje para la jornada mundial de las Comunicaciones Sociales del 2009 también hace una reflexión llamada de atención en torno a un concepto en el cual suelen mirar las relaciones humanas y de amistad. Se trata de profundizar un interior y un final que supuso una aportación novedosa para él por parte del sumo continente. ¿Cuál sería el perfil de las personas que tienen entrada en las redes sociales para evangelizar? Entonces allí planteábamos un señor, sé, yo no lo llamaría un perfil particular, hablaríamos allí de hombres y mujeres de nuestro tiempo que han acudido en el corazón de Cristo y que su mensaje y tratan de vivirlo a través de la red social, debido a que estamos conectados con red con otras personas. Hay un reto para la formación sacerdotal y el distinguir cuánto espacio se debe de destinar a la red cada día. Hay un mensaje del Santo Padre de años atrás en el que se habla esta dicotomía de la cultura digital en la cual se invita a los obispos a formar un pequeño grupo de sacerdotes que puedan operar en la red y en el ejercicio pastoral. El Papa en las redes sociales. El Papa Francisco alabó del uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales e internet para comunicar también para la iglesia, aunque advirtió de algunos peligros que contienen como la exclusión y la manipulación. No tengan miedo de hacerse un ciudadano del mundo digital, invitó el Papa Francisco a la iglesia y a algún impuso que internet es un don de Dios. Eso es lo que podemos encontrar en ese tema. Yo estuve leyendo el documento, tiene como unas 15 páginas bien interesantes, porque es eso, no tener miedo a eso, sino saber que hay cosas negativas que tenemos que parar allí. Y que como personas que estamos dedicadas a la pastoral, de alguna manera puedes hacer esas redes, pero mandando esos mensajes que te ayudan, que te dan vida enviando el Evangelio desde temprano. A mi me llega a las 6 de la mañana, ya me llega el Evangelio y para eso es importante. El que me manda el Evangelio se enfermó y yo estaba muy triste, porque tenía que buscarlo. Pero el que nos manda eso ese día no pudo y de verdad que se nos cortó la red en ese momento. Entonces, vamos a hacer uso de ese internet, pero para evangelizar, para seguir nuestra pastoral, para seguir edificando en este momento la construcción del Reino de Dios, para seguir trabajando como hasta ahora la Iglesia ha podido hacerlo ampliamente para poderle dar esta imagen hermosa y bonita que hoy inclusive han celebrado todo el día aquí, vi en el tríptico que en el día de hoy están y mañana continúan. Entonces, ¿qué más es poder contribuir a que el Reino de Dios siga su construcción? Y esta es una manera. Por supuesto que la Madre de Dios, que me dan la noticia hoy, Yurisma, que la Salesiana la vestiremos en el mes de enero, para nosotros el día es algo, pero bueno, bueno. Yo quedé con la noticia, pero sentada, de la emoción, de saber que nos corresponderá a nosotros. Porque bueno, esa es una manera de agradecer bien a nuestra madre lo importante que es dentro de nosotros. Y que ustedes también, pues estos jóvenes, sigan construyendo la vida a ellas por medio del causario, de buscar actitudes sanas frente al internet, porque no es una herramienta negativa ni mala. Lo malo o lo negativo se lo ponemos a cada uno de nosotros. Yo tengo mucha gente en mi consulta con adicciones al internet, muchas. Muchachas que no podemos quitar del internet porque se mueren. ¿Y quiénes fueron causantes de eso? Sus propias padres, sus propias familias. ¿Qué les permitió? ¿Qué les dejó? Y cuando ya fueron a ver, es muy difícil quitarlo de ellos. Bueno, que el Señor nos siga bendiciéndolo y que sigamos escuchando a tanta gente a la dada como la que hoy participó. Ahorita me suceden a otras personas también y les voy a dejar el tiempo a ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias también a usted, licenciada. Puede acercarse por acá porque también tiene entrega de su reconocimiento. Muchas gracias, ¿verdad?, por toda esa información.